De volada, nos manda rápido, entonces con agentes y todos. Ahora, los que se muevan chavas, si hay chavas en medio, acuérdense que si hay chavas en medio, las deben de respetar porque son ganado. No, 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 respétenlas a las chavas, la meta, respétenlas. Si se meten a la edad, no las entienden. Pero todos los cabrones que he hecho, mucho y por aquí ya va. Esto es una especie de pop, chocando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! un chico que se sienta con el pecado de roca broma y ahí en el barco el mato en el barco entra en la guitarra límida cuando vamos a tomar con su poquito más rápido que no se pague el edad voy a decirles una cosa que no vuelo ya por más calla y ya no entiendo a las gente ya no creen que es lo que voló ¡hey todos! ya que ya me tocó a los dos y nada más porque esto vuelve a recumbra buena vida espérate wey, estos cabrones ya se lanzaron mal en nadie no se llame, ya que no toquen el culo alante ya están todos cansados hasta se van a perder a Iscai y a los que siguen entonces si tienen juegos para seguir bailando vamos a ver que se vengan todos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!